Proyecto F, me encuentro con Adolfo Olivares, el ciclón de la salsa, que viene a presentar a Durán, su tema musical, Vacila Tu Vida. Así que Adolfo, ¿qué tal? Háblanos un poco más de tu tema, Vacila Tu Vida. Bueno, muchas gracias por la invitación, contentísimo de estar acá con ustedes. Proyecto F, de fama, ya tú sabes. Bueno, contento porque estamos presentando lo que yo considero mi segundo hijo musical, en mi segunda composición. Después mi primer tema de salsa, que se tituló Y Llegaste Tú, ahora viene Vacila Tu Vida, que es una propuesta distinta, porque llegaste tú, era una salsa romántica, neta. Y Vacila Tu Vida es una fusión de la salsa con la rumba, con algo de reggae, con algo de merengue, como antiguamente se fusionaban los géneros al inicio de los 60, de los 70. Entonces lo pusimos acá con un toque moderno, entonces la gente que lo disfruta, que lo baila, no solamente que goza una canción fresca, nueva, sino que tiene un mensaje muy importante, porque este mensaje trae a la gente el mensaje de mucha paz, de esperanza, de optimismo, y llamarte a que no sufras la vida lo más de lo que tengas que sufrir. Sufre lo necesario, pero siempre para adelante, con el buen ánimo, con el buen optimismo, creyendo siempre en Dios, sobre todo los que creemos en Dios, de que los problemas llegan, pero al final de la vuelta de la esquina, comienza la canción, se van. Siempre todo hay solución. Y vacila tu vida, porque es un término que es netamente guayaco, nuestro, de la costa ecuatoriana, entonces vacílala, porque hay una sola y no hay más. Justamente al ser un término guayaco, vacila tu vida, vemos en el video que este tema fue grabado en diferentes zonas y barrios populares de nuestra ciudad de Guayaquil. Sí, mira, al principio cuando íbamos a grabar el video, mi productor me dijo, bueno, ¿qué te parece si lo grabamos en una discoteca? Algo así, a lo que se están usando usualmente los videos de actuales, pero le dije, no, la canción de por sí es una canción que te habla de las cosas más simples de la vida. Entonces, grabemos precisamente las cosas más simples de la vida, que se muestren en el video las cosas más simples de la vida. O sea, ir a un mercado donde la gente está comprando las cosas de la comida, la gente que está viendo sus verduras, las carnes, el arroz, la gente comprando. En las calles, en la bahía, la gente también en el mismo comercio que hay en la bahía de Guayaquil, en la parte del malecón 2000, que también es tan popular. Las peñas no las incluidas porque ya no nos dio tiempo, pero grabamos también al sur de Guayaquil, en la parte del suburbio. Si ves, hay una parte del video que se ve, unos barcos, unas canudas ahí, de la parte de los pescadores, ¿no? De ese ramal del estero. Y también va por acá, un barrio popular. Entonces, conjugamos todo ese tipo de cosas para decirle a la gente que no necesitas estar súper top, o sea, acá arriba, para poder disfrutar de la vida. Disfruta lo que tú quieras. Importante que la disfrutes. ¿Y qué proyectos musicales tienen para el 2017? Además, el 2016, ¿cómo van a terminar el año? Quizás con alguna fiesta. ¿Qué presentaciones van a tener? Bueno, yo los invito, si pueden acompañarme, este sábado 3 de diciembre, el día de mañana, ¿no es verdad? Donde voy a estar presentando un show especial por mi cumpleaños. Voy a celebrar mi cumpleaños número 45, ¿no parece? Así que vamos a estar celebrando ahí con artistas como Mayensi, que es que grabó conmigo el tema Tesoro Mío en Salsa. Va a estar Vicente Loro, un gran comediante ecuatoriano. Va a estar Priscil Amaro, que va a hacer un tributo a Lupita D'Alessio, Maritrine, todas las voces románticas del ayer. Va a estar Enrique Contreras, el rey de la cumbia. Bueno, una granada de artistas tremendos. Fernando Ruiz, también el Guayaboricua. Que van a estarme acompañando para hacer un show donde vamos a celebrar, no solo el cumpleaños de Adolfo Libares, sino que vamos a disfrutar una noche de amigos, de panas. Esto es en la Posada de las Garzas en Gordesa Central. Y va a ser a partir de las 9 de la noche, no se lo pueden perder. Las entradas tienen un costo de 20 dólares la adhesión. Donde puede incluir un trago, una bebida, whisky, vodka, lo que tú quieras tomar. Pero la vamos a hacer increíble porque es unos artistas de primera. ¿Qué CDs ya tiene? ¿Qué videos? ¿Cuántos hasta el momento tiene? Para que conozcan un poco más de Adolfo Libares. Bueno, mucha gente seguramente de Durán se acordará cuando Ecoavisa lanzó este reality show llamado Noche de Estrellas, que fue lo que hizo después del Amazonas con Yo Me Llamo. Yo estuve en ese concurso, en ese reality, imitando a Marc Anthony. Por eso la gente me iba a conocer como el Marc Anthony ecuatoriano. Pero eso fue una etapa muy bonita que luego ya la cerramos. Estuvimos durante dos años con ese show recorriendo el país. Salimos del país, inclusive a Perú, fuimos con ese show. Y luego, bueno, ya retomamos como Adolfo Libares y ya buscamos nuestro pseudónimo propio que la gente nos puso como el ciclón de la salsa debido a precisamente esa explosión que nosotros ponemos en cada escenario y en cada tarima nosotros nos presentamos. Porque Adolfo Libares se preocupa muchísimo de dejar en el escenario donde quiera que esté presentando siempre la última gota de sudor a su gente. O sea, que la gente disfrute al máximo todo lo que yo estoy haciendo. Entonces, grabamos nuestro primer tema, Apagó la Luz, fue seguido de Corazón Loco. Vino luego Mi Corazón Insiste, que fue ya el tema de Carlos Candela traído a la salsa. Vino mi primera composición y llegaste tú. Luego grabamos a dúo con Mayense, Tesoro Mío, que es el tema que hizo Guillermo Dávila con Kiara en los 80. Y ahora Vacila Tu Vida, seis temas con los cuales vamos a cerrar este 2016 y en el 2017, si Dios lo permite, vamos a estar estrenando en otro género que mucha gente no se espera, que es bachata. Vamos a hacer dos bachatas increíbles al estilo del ciclón de la salsa y vamos a tener un tema romántico. Me están pidiendo las emisoras románticas, algo muy bonito de mis composiciones porque estoy empeñado. Uno es muy propósito para el 2017, es que los temas que se vienen van a ser todos inéditos de mi producción. Las redes sociales para que todo nuestro público conozca a Adolfo Libares, el ciclón de la salsa. Fácil, en Facebook me encuentran como Adolfo Libares, artista cuenta uno y cuenta número dos. En Twitter como arroba ciclón de la salsa y en Instagram como arroba ciclón de la salsa. En YouTube encuentran mi canal Adolfo Libares, el ciclón de la salsa. Nos van a encontrar todas y cada una de las presentaciones que he venido haciendo a lo largo de toda mi trayectoria artística, no solamente dentro del país, sino en Nueva York, en Perú, en Colombia, no hemos estado presentes. Toda mi carrera la van a encontrar ahí, pueden disfrutar mis canciones, Vacila Tu Vida, que tiene su video oficial. Y que desde hoy ya lo van a encontrar también aquí en el Carlos Durán Express, donde van a proyectarlo para que vacilen sin parar. Ya saben, Proyecto F, María Los Ángeles Sedeño, junto al ciclón de la salsa, Adolfo Olivares. Estamos en salsa, vacila tu vida, ponte a gozar.